Hemos tenido una reunión de trabajo convocada por el jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, acompañado por el ministro de Seguridad de la Nación, el doctor Aníbal Fernández, acompañado también por el vicegobernador de la provincia, el legislador Sergio Mancille. Nosotros en la provincia de Tucumán venimos trabajando coordinadamente tanto la policía de la provincia de Tucumán conjuntamente con las fuerzas nacionales y en este sentido puntual con Gendarmería de la Nación. Y nosotros en el municipio de Aguilares hemos realizado con la intendenta Elia Mancilla, hemos construido un edificio nuevo prácticamente destinado y puesto a disposición de Gendarmería Nacional. En ese sentido hemos coordinado la metodología, el accionar con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández de tal manera que Gendarmería se asiente en ese lugar, que Gendarmería empiece a prestar servicio desde ese lugar. Hace unos meses viajamos con el jefe de gabinete de ministros y el presidente de la Nación una reunión con el gobernador en Aguilares, uno de los lugares que estuvimos. Estuvimos en Simoca, estuvimos en La Cocha. En Aguilares puntualmente se inauguraba un espacio para la Gendarmería. Estamos dando los últimos toques porque ya vamos a ocuparlo ese lugar a la brevedad. Así que nada más que hablando cómo mejorar la relación de la fuerza de seguridad con la municipalidad, con la gobernación de Tucumán. Fundamentalmente un lugar estratégico, muy cercano a los límites de Catamarca. También pasa por rutas principales, nacionales y provinciales en Tucumán. Entonces el compromiso del ministro es empezar a instrumentar para la permanencia de los gendármenes en ese lugar y de esa manera vamos a reforzar la seguridad en la provincia con la policía de la provincia de Tucumán, con Gendarmería Nacional, Policía Federal. Es decir, que lo que la sociedad nos está pidiendo es reforzar la seguridad a nivel nacional y de manera conjunta en cada una de las provincias. Y agradecerle al presidente Alberto Fernández porque realmente con esto muestra una gestión nacional totalmente federal que mira no sólo hacia el norte sino puntualmente a la provincia de Tucumán.